¿Qué tal amigos de Guadalajara y de Los Ángeles? El tiempo sigue estable en toda la región, particularmente aquí en nuestro estado de Jalisco, bastante seco y en general en toda la república. También en Los Ángeles las temperaturas van en ascenso, hoy tendrán una temperatura bastante alta ya en Los Ángeles, alrededor de los 80 grados. Pero veamos, veamos que tenemos en la imagen del satélite, como les decía, muy poca nubosidad, eso significa aire seco que está cubriendo todo el territorio nacional. Muy poca nubosidad, muy soleado estará hoy todo el territorio, por lo tanto hay que cuidarse también de la fuerte radiación solar, sobre todo en las horas del mediodía. Pero veamos qué va a pasar en la zona metropolitana, 30 grados por la tarde, temperatura bastante elevada, 15 en el amanecer de mañana y estará muy soleado el día de hoy. En Lagos otro tanto, soleado, 30 grados, 12 en el amanecer de mañana, igualmente allá en Colotlán, 31 por la tarde, 12 mañana temprano. En Ciudad Guzmán esperamos temperaturas también elevadas, 30, 31 grados por la tarde, alrededor de los 12 grados en el amanecer de mañana y es probable alguna que otra nubosidad en horas del tarde allá en Ciudad Guzmán el día de hoy. Y para Puerto Vallarta también soleado, 28 grados en la tarde del día de hoy, 18, 19 grados mañana temprano. Y como les decía allá en Los Ángeles, la temperatura en ascenso cálida la tarde del día de hoy, 80 grados Fahrenheit, el amanecer de mañana con 48 y estará soleado Los Ángeles prácticamente todo el día. Los próximos tres días aquí en la zona metropolitana, poco cambio se espera en las condiciones atmosféricas, 30, 31 grados por la tarde, 14, 15 grados en el amanecer y con el tiempo bastante despejado. Prácticamente muy poca nubosidad. Y en Los Ángeles, también les comentaba, el día de mañana será más caluroso que el de hoy, 82 grados Fahrenheit llegará la temperatura en la tarde, 50 en el amanecer. Pero para sábado y domingo esperamos un descenso de la temperatura. Ya el domingo estará con frío, 62 grados por la tarde, 50 en el amanecer. O sea que es muy variable el tiempo allá en el estado de California. Veamos a continuación, continuemos en La Señal de Todos. ¡Gracias!